Comida de fonda, caracterizadas por sus manteles de cuadritos, sus precios económicos, sus menús con faltas de ortografía y por la rapidez de la atención. Las fondas son el espacio de comida 100% mexicana, donde las familias, los amigos y los godines se juntan con el propósito de una comida express, curar una cruda o volver a conectarla, dependiendo de lo atascado que sea el animal. Arrocitos, sopas, agua de sabor, un guisado y un postre son los elementos básicos que el gordo promedio llega a empujarse en estos lugares. Sin embargo, siempre puedes contar con el menú especial, el cual puede incluir molitos, pipianes, guisados de mayor elaboración, quesadillas, tacos, todo lo que no te permite caber en tu ropa, cerdo frustrado, fondero. Bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre esta maldita maravilla del lugar, los chamorros de Tlacokemecatl, pero pues necesitamos probarlos con alguien que sea medio barrio, que le sepa la cosa, que le pueda entrar aquí a la gauranacha, comida de fonda. Reciban, por favor, un fuerte aplauso, comediante, actor, escritor, este, ¿qué más? Un fuerte aplauso, pensé a Adrián Uribe. Ah, no, vengo de Adrián, perdón. Ah, no, se me salió el víctor que llevo dentro. Oye, voy a hacer un espacio en mi estómago porque la gente piensa que me alimento de garnachas y esas cosas. No sé por qué me traes aquí, pero haré una excepción para comer este tipo de cosas porque yo soy... ¿Por qué es tan especial? No puede ser fuera tan especial el señor. Pero bueno, vamos a ver qué manjares hay aquí en esta fonda de chamorros. ¡Súbele, carnal! ¡Súbele, carnal! ¡Súbele! ¡Es loco más! ¡Es la censura de él! ¿Ves? Como que me conocen. ¡Vámonos! Va a estar bueno. Nos encontramos ya dentro de los chamorros. Me decías que no desayunaste, no te dio tiempo de desayunar. No desayuné y fui a hacer ejercicio, o sea que me lo merezco. ¿Qué va a ser? Me merezco una quesadilla de hongos con queso, compadre. Una para mí también, por favor. ¿Qué otra de quesadillas? Buena. ¿Lacoche con queso? ¿Lacoche con queso y hongos con queso. Yo voy a pedir de una vez mis porquerías. Lo que pasa es que el mole aquí es muy bueno. Y el pipián también es muy bueno. Entonces, un plato que tenga michi micha, arrocito y un vidio seco. En nombre de todos los misterios del mundo. ¿Cómo empezó ese personaje? En el 91 yo estaba saliendo de la escuela de teatro. Yo estudiaba la prepa en las mañanas. Yo fui en la gloriosa prepa 5. Alfalfa vacas y caca. Arriba en la facultad de Cuapa. Esa es una cosa muy bonita. Pero caca no rima con cuapa. ¿Qué les falla? Caca, cuapa. Bueno, ahí para nosotros sí rimaba. Y eso lo hacía en la mañana en la escuela. En la tarde me iba de la escuela de teatro. Yo quería ser actor. Y entonces estudié teatro. Y justo un compañero de la escuela de teatro se llamaba, se llama Carmelo. Y pues sí, está así como, está así, ¿no? A mí siempre me llamó la atención el nombre. Porque dije, Carmelo, ese nombre no está. O sea, Carmela está bien, pero Carmelo está diferente. Entonces, un día, Miguel Galván, capaz de descanse, me platicó una anécdota que fue a Acapulco. Y se le apareció un tipo súper gay en la playa. Señor Miguel Galván, yo a usted lo conozco, usted es artista. Pero así. Y Miguel, sí, claro. No, no me diga que no. Usted es artista, usted es artista. Entonces, justo de ahí saqué yo el Rolling Gag, que siempre que llegaba un invitado a la hora pico, llegaba Carmelo a atenderlo y le decía, señor O'Farris, yo a usted lo conozco, usted es artista. Ay, yo veo todos esos videos en YouTube. Yo lo vi en su programa. Ay, no, no sabe cómo lo admira. Entonces, era el Rolling Gag de este personaje. Gracias, papá. Todos los adores. A ver, ¿llegaste a ver la hora pico? Sí. Es que la hora pico la hicimos en el 2000. Acabó en el 2008. Estamos a 2018 y la gente la sigue viendo. O sea, hace 18 años. Está cañón, compadre. Vamos a darle. Vamos a darle fuego a eso. ¿Cuándo dijiste, soy chistoso, hago voces, hago reír al salón, hago reír a mis primos? ¿Por qué eres de las personas que lo traen? Desde niño, no sabía que iba a ser el comediante o actor, pero sí sabía que algo yo tenía que hacía reír a la gente. Y me gustaba hacerme el chistoso desde niño. O sea, con las tías, con los tíos, con mi mamá, porque además mi mamá contaba muchos chistes en las fiestas y sigue contando hasta la fecha. Luego de ahí, mi siguiente contacto fue ya hasta la secundaria, donde yo imitaba a los profesores en las horas libres. Me encantaba hacer reír a los compañeros. ¿Nunca te pasó eso que sabías que te iban a sacar y decías, no importa, vale la pena la risa? Sí. Venga, y me retiraban y sabías como ganador del salón. ¿Sabías? Uribe, afuera del salón. Sí, me lo hice reír a todos. Pero se rieron con mi chiste. Mira nomás qué delicia. Bandereado. Por favor. Su pipián, su molito. Su pipián, su molito, su arroz y su fideo seco. Ahí les da el curso con el tío Richard. Cucharita, porque qué flojera. Arrocín. Y como dirá nuestro difunto pirata de Culiacán. Así no me quedo. En la secundaria montamos una patorela. Me tocaba hacer un personaje de un diablito pedo. Me encantó. En la familia había muchos ejemplos y elaborar este personaje, ¿verdad? Digamos, un tío murió de cirrosis. El abuelo murió también de su problemita, de su problemita que fue de hígado, de ñacarra y tártara. Otro abuelo no lo quisimos incinerar para que no se quedara ardiendo tres meses, ¿verdad? De tanto alcohol que tenía. La neta, sí, vengo de una familia así muy, muy, muy fiestera. Si en el momento te habían preguntado, había sido algo muy triste, ¿no? Como, oye, qué bien te salió el estar feba de Anderón y lo sacaste de mi abuelito. El Vitor también es inspiración en uno de mis tíos. Era chofer de, pero de combi. No tenía microbus en ese entonces, eran combis. Y en vez del Vitor, mi tío le decían el caibo. ¿Cuándo onda, tío? Un saludo para el tío Manuel, de la colonia Pensil. Además, yo nací en un barrio, güey. El tío acá de que, no, pues, como veas, sobrino. Oye, cualquier cosa, yo se le rompo el hocico, mira, porque la banda es chida, pero si se le provoca, entonces, ¿qué trazas a lo que le digas acá? Son los que el sábado que ibas a la tiendita en pijama, los veías en vivo en la mañana fuera echando el mezcalito. Hay que ser sobrino. No, pero un día sí nos pasó, güey. Fuimos allá a la Pensil y le estábamos enseñando ahí a unos amigos, mira, donde vivíamos. Ah, de hecho, ese señor que estaba inspirado, es mi tío. Era un tío que estaba bien pedo. Así es, tío. Sobrino, qué bueno que no te olvidas de tus raíces. De ahí sacaste al valedorear, ¿no? Entonces, al valedorear Vítor, entonces, de ahí surgió el Vítor, no es el tío. Claro, que es el Jaibo. Yo no creo que nada más es ese comedia, güey. O sea, imagínate yo haciendo Antígona. O, por ejemplo, el monólogo de Hamlet, ¿no? ¿Virás este pasaje en la forma en que te le he declamado yo? Con soltura de lengua, no con voz desentonada, como lo hacen muchos de nuestros cómicos. Más valdría entonces dar mis versos al pregonero para que los dijese. Ni manotes así, acuchillando el aire. Moderación en todo, puesto que aún en el torrente de la tempestad y, por mejor decir, el huracán de las pasiones, debe conservar templanza que hace suave y elegante la expresión. Ay, papá. Gracias. Me merezco un beso. Me merezco un beso. Me merezco un beso. No te rías, Ophardín. Como diría el Víctor, voy a investigar dónde vives y te voy a pedrear tu casa. Cámara, cuando digas, güey. Me cae que... ¿Dónde quieres ver dónde, güey? Pues donde veas, como veas. ¿Qué, güey? Y aparte me encanta en el barrio porque es así, que nunca se pelea, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es? Es así como de qué. Cuando fue que saliste del barrio, ¿cuándo fue que dijiste? Me encanta este folclore que puedo agarrar de él, pero afortunadamente... Yo pensé que ya había salido del barrio, pero ahorita ya me di cuenta que el barrio lo sigo entendiendo, carnal. Ahorita que pedí un tepache, dije, no, el barrio no se me ha ido. Dos tepaches de una vez. Por favor. La neta tenía como ocho años de edad, o sea, estaba muy chavito. Nos cambiamos a Villa de las Flores. De Villa de las Flores a mi papá le dan una casa, de esas que te dan de interés social, y nos fuimos todos a Cuapa. Y ahí por eso entré a estudiar a la prepa 5 y viví como 15 años allá en Los Olivos, Colonia Los Olivos. O sea, mucho mejor de como de donde estábamos, ¿no? Y luego de ahí empecé, te digo, a estudiar, empecé a trabajar. Tepache, papá. Que no se diga que ya nos olvidamos de nuestra raíz. Saludos. ¿Qué le ponen? Fermentado de piña, tamarindo y naranja. Pero es que nunca te hicieron la broma de que prueba el tepache y un amigo ya... Sí, nunca te lo hicieron. A mí en uno de los pepsilindros, cuando salían los pepsilindros, güey, estábamos cheleando así, ya sabes. La caguama, pruébale. Y le pruebo, güey. Si me sabe tibio, eran orines. Me probé los orines de un amigo, güey. Entonces, entro a estudiar en la escuela de teatro. Los fines de semana empiezo a hacer shows de payaso para fiestas infantiles. Pero tú te imaginas haciendo shows de payaso durante ocho años en un restaurante donde me visitaban a las nueve de la mañana porque habían bautizos, habían cumpleaños, y yo agarraban la fiesta. Yo tenía 17 años, güey, 18. Entonces, mantabana. Me iba de pedo con los amigos y llegaba crudísimo a hacer shows de payaso. Y yo sabía, payasito, ¿por qué tienes los ojos rojos? Nomás, nomás, maquillaje, maquillaje. No estén gritando, niños. Espérense, vamos a jugar a ver quién se duerme primero. Creo que era una birria. Tengo una anécdota en donde estoy en un show de payaso crudísimo. Eso es real. Voy, hago el show y de ahí me iba a otro show. Tenía que tomar el finche metro para irme vestido de payaso a hacer otro show porque tomar taxi pues ya se me ve casi la mitad de mi sueldo de payasito, ¿no? Entonces, acabo de hacer el show, nos invitan tantito pastel. Yo tenía hambre crudo. Nos invitan tantito pastel. Como pastel, el dulce. Me despido de la fiesta cuando se empieza a hacer agüita la saliva, ya sabes. Me salgo de la casa, güey, vestido de payaso. Imagínate esa escena. Salgo de la casa. Adiós. Yo ya me quería ir porque me estaba... Cierro. Güey, me empiezo a vomitar. Vestido de payaso y empiezan a salir los niños. ¡Mamá! El payasito está a vomitar. Toda la fiesta, güey. A ver, güey. Pero que la quieres controlar y no puedes, güey. Adrián Uribe, payasito, vomitando una fiesta. Adrián Uribe, el hora pico en Televisa. ¿Qué pasó en ese proceso? Seguí trabajando. Después ya pasé... ¿Dejaste de vomitar en fiestas? Dejaste de vomitar. De repente ya dejo de hacer shows de payaso para niños y empiezo a hacer shows para casas, para adultos. Entonces, una señora me dice, oye, eres muy bueno de payaso, me encantan tus personajes. Invéntate personajes y yo te recomiendo en la comunidad judía. Y dije, wow. Y entonces ahí empieza... En la comunidad judía. Bienvenido. No, y... Bienvenido a la comunidad. Y era el juguete de todos, porque todos me querían. Estupié. Entonces dije, a ver, personajes. El policía, un cartero, un árabe, una señora. Llegaba de señora a las despedidas de solteras. ¿Dónde está Sara? Sarita, ¿cómo que te vas a casar? No. ¿Te acuerdas de tu tía, de Torreón? Pues vengo a decirte porque los hombres... Y empezaba yo a... Tenía ya una rutina. Y eso ya lo empezaste a escribir tú. Yo lo escribía. Yo todo escribía. ¿Por hambre? ¿Te llevo mi hambre a...? Yo escribía todas mis rutinas. Y así empecé en shows en casas. Y de ahí empiezo a hacer shows en peñas, en bares. Platícale a la gente, por favor, lo que es empezar a dar shows en bares. No, no, no. O sea... ¿Qué te tocó en bares? Me tocó que me aventaran hielazos. Me tocó que no me hicieran caso. Me tocó que una chava borracha me estuviera gritando. Por eso ahora que estoy en un teatro como el Dolby de los Oscars con un soldado, sin presumir, bueno, sí, te invito. Cuando marcha parro, imparables, damos la vuelta para atrás y dices, ¿valió la pena esa vomitada? Todo esa feira porque me dio... Eso hielazo, esa chinga. ¿Por qué? Porque ahora la gente paga. Yo lo decía de broma. Bueno, no de broma. Se lo decía a un amigo. Digo, ahorita yo voy a las casas a hacerlo reír al rato donde me parecen y me van a ir. Yo sí lo deseaba y lo anhelaba y lo creía y lo pensaba. ¿En qué momento te dijeron estás en la hora pico? Yo te ubico por la hora pico. Ahí. Yo te ubico por la hora pico. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Ahí empiezo... Bueno, empecé antes. Antes en la tele, pero digamos ya cuando me di a conocer pues en la hora pico. Pero antes de la hora pico en tele, justo de los shows que te digo de casas, hacía yo un... El policía de tránsito. Al principio, como te platicé, eran bromas de cinco minutos. Ya ahorita se convirtió en un show de una hora. Entonces yo tenía mi show de una hora del policía o de una hora de la señora o de una hora del mariachi. Entonces me veo una persona y me dice, oye, yo soy ejecutivo de Televisa, me gustaría hablar contigo. Me encantó tu personaje del policía. Yo ahí estaba fogueado cuando llego a la tele. Aparte, los ocho años de payasito, la mejor escuela para la improvisación, para mantener al público. Me habla este ejecutivo, llego a Televisa y entonces resulta que yo ya estaba sentado. Queremos apoyar gente nueva con vistas a que vayas algún día a un mundial o a unas olimpiadas y yo habla de... Porque yo, pues en ese entonces, Wiri Wiri, Tervez, ya estaba. Tú con tu maletita de personaje. Sí, lo podemos hablar. Ya tengo mi pasaporte, por si quieren. Pa' cinco años. Entonces me dijeron, pero vamos a empezar con un programa que se llama Más Deporte. Y ahí hasta un sketch. Sketches de Policía 3. Entonces yo empiezo en la televisión haciendo sketches que tuvieran que ver con deportes, obviamente. Y te digo, bueno, pues de ahí, de Más Deporte, me invitan a grabar el piloto de La Hora Pic. Vamos a hacer un programa nuevo con Consuelo Duvá, con Miguel Galván. Yo ya veía Consuelo con Derbez, con Adán Ramón. Entonces, wow. Llega La Hora Picó y empiezan a posicionarse mis personajes. Carmelo, el Vítor. Y de ahí empieza a salir Big Brother VIP. Y pum. Ahí luego, bailando por un sueño. Y luego, 100 mexicanos. ¿Te empezaron a llevar a los mundiales? ¿A cuántos has ido? Este es mi segundo. He ido a dos olimpiadas, pero la primera vez que voy solo, porque antes era Eugenio. Y en Brasil me dicen, vas tú como cabeza. O sea, era un paquete muy grande porque la verdad, el trabajo que ha hecho venido cañón, impresionante. Y lo hicimos y la verdad, me fue muy bien. Y de ahí empieza... Estabas tomando todo lo que se te va poniendo. Y ahora, cine, ¿no? ¿Cómo has sentido tú este cambio a tu generación de Tocón? Esta nueva escuela de comediantes, ¿no? Este un... Ya llegó la nueva escuela. Somos esta bola de idiotas que según esto llegan a comer el mandado y todo. En algún momento lo has sentido como una amenaza. No, fíjate que no, nunca, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace saber con tanta certeza? Porque yo soy una persona que me sigo preparando y que sigo evolucionando y que no me quedo en nada más sketch, nada más personajes, ¿no? O sea, yo hago tele, pero también hago teatro, pero también hago cine ahora que estoy diversificándome más. Entonces, ¿por qué no lo veo como una competencia? Porque finalmente hay público para todo. ¿Cómo es Omar Chaparro? Omar Chaparro. ¿Cómo es tu relación laboral con Omar Chaparro? Porque tienen un muy buen rato trabajando juntos y todavía se les viene más rato trabajando juntos. Fíjate que sí, empezamos a hacer una gran amistad en Big Brother VIP, hacemos una gran amistad. Un día le habló, le dijo, oye, vamos a hacer un show junto, porque él tenía su show, yo tenía mi show. Y me dice, güey, yo también te quería hacer lo mismo, yo quiero, vamos a hacer un show, órale, nos juntamos, nos pusimos a trabajar e hicimos imparables. Pero literalmente están imparables, es que no me... No, yo veo sus fechas y digo, no me... Estamos, o sea, norte, sur, este oeste de Estados Unidos. ¿Quieren pisar México? ¿En algún momento están rompiendo en Estados Unidos? Ya, bueno, nos hemos presentado en algunas plazas en México, pero la verdad, de repente dijimos, es que hay que aprovechar todo el público hispano allá en Estados Unidos y ha sido una locura. Ahí es donde dices, güey, yo no sé si sea de la vieja o de la nueva, pero ve este teatro y está saliendo. Pero ahí está mi gente, así te chile a su madre. Y se van felices. Yo creo que ha funcionado tanto esta mancuerna por la gran amistad que hay, güey. Señor Adrián Uribe, persona chambeadora, persona chistosísima. Te costó trabajo llegar a donde estás y te sigues forzando. Gracias, mi querido Ricardo. Un placer haber conmigo contigo. Se siente mano dura, ¿eh? No, se siente mano dura. Te siento como mano todavía con, como le digo a mi hijo, así, ¿no? Con el pelito, no, ya pasaste esa, ya pasaste, de autoexploración. Ya todo, todo. ¿Evaluación? Yo le pongo un 10 a la cocina, el fideo un poquito, el tío, el fideo seco, le pones un 7 porque fue a fuerza. Fue a fuerza, pero la quesadillas, el pipián, el mole, el tepache. Uf, delicioso, güey. La verdad, gracias y te deseo todo el éxito del mundo. Me quedamos. Yo a ti no te deseo porque ya lo tienes, ya lo estás haciendo y sigues chameando. De verdad, mister, yo evaluo la experiencia, le vamos a dar un 9 de calificación porque el fideo seco no me volvió loco, pero esa combinación que les dije, tienen que probarla. Señor Adrián Uribe, ¿algo que quieras agregar? Nada, que te siga yendo increíble todo lo que haces. Y vayan a ver su película. 23 de marzo, tuya mía, te la pones en todos los signos. ¡Caplum! Y hay otra anécdota de payaso. Iba saliendo vestido de payaso en la noche en Tecamachalco con mi maleta, mis zapatotes, mi teluca, la nariz para tomar un taxi y de repente a la mierda, adentro de una coladera, la mitad del payaso. Hazte cuenta. Así, te lo voy a hacer. Yo iba caminando acá arriba y cayó el payaso así. Entonces, el piso de la calle y yo así de payaso. Se paró un taxi y entre los dos ellos sacando al payaso de la coladera, güey.